El carbón es una roca sedimentaria utilizada como combustible fósil, de color negro y muy rico en carbono. Se empezó a formar hace millones de años, a partir de la vegetación existente. Los grandes depósitos de carbón se comenzaron a generar en el periodo carbonífero, hace 350 a 280 millones de años aproximadamente. Este proceso continuó durante el periodo térmico, 280 a 225 millones de años y más recientemente en el Petásico, unos 100 millones de años atrás. También hay carbones más jóvenes formados en la era terciaria hace pocas decenas de millones de años. Los helechos y los gigantes árboles existentes en aquellas épocas, a medida que morían se depositaban formando capas y se fueron transformando por acción de hongos y bacterias en carbón, mediante un proceso anaeróbico pobre de oxígeno y a temperatura moderada 250 grados celsius aproximadamente. Colombia posee las mayores reservas de carbón en Latinoamérica y es el quinto exportador de carbón térmico del mundo. Exporta cerca de 50 millones de toneladas para el año 2020. La empresa a diario extrae 108 mil toneladas. El ferrocarril del Cerrejón tiene en promedio 120 vagones y realiza nueve viajes por día los siete días de la semana sin descanso. Desde su llegada al territorio guajiro, el Cerrejón ha desviado los arroyos y ha causado la extinción de 17. Ha venido contaminando el agua con polvo de carbón y material residual. Cada día la empresa utiliza 35 millones de litros de agua para esta acción de carbón. No se me olvida la fecha que pitó el primer tren hacia el frente de la casa. El 5 de febrero de 1985. Jamás se me puede olvidar esa fecha. Cuando el ferrocarril llegó, lo primero que hizo fue acabar con los ovejos, con el ganado, con los burros. Se rejó un burros. Y eso fue quitándonos poco a poco territorio. Empezaron con banantial y después siguieron con todos los pueblitos que ya ni siquiera se escuchan. Y esos pueblos de los afrodescendientes eran las personas que ayudaban a defender a mi abuelo, el territorio. Fueron las personas que vinieron a enfrentarse con los tigres. Cuando ellos vinieron a vivir aquí, nadie se atrevía a venir por acá porque le tenían miedo a los tigres. Pero era preferible compartir el territorio con el tigre, no con Cerrejón. Al producir electricidad por medio de una termoeléctrica, se producen emisiones contaminantes al ambiente, como el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y materiales particulados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!